Bienvenidos a 10 criaturas demasiado pequeñas que en realidad podrían acabarte Hola hermano menor panda, ¿cómo estás en el día de hoy? Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal Cuando lo hagas sin respirar ve y sígueme a mi instagram ya que los mejores comentarios les daré un corazón y los estaré saludando El hashtag de ese video será animalitos por familia panda, las personas que lo comentan les daremos triple corazón Sin nada más que decir que comienza el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Número 10 y comenzamos con los leminings noruegos Con apenas 155 milímetros de largo, cubiertos de grueso pelo marrón, oscuro, blanco y hasta naranjadito Estos pequeños roedores siendo una apariencia casi re chonchita Como si hubieras sacado de una tienda donde venden peluchitos hermosos para tu novia Pero estos pasan su tiempo excavando la espesa nieve en el ártico escandinavo durante el invierno Y corriendo bajo arbustos en el verano Esas criaturas también tienen una reputación completamente infundada de cometer suicidio Masivamente lanzándose desde acantilados Pero en realidad los leminings noruegos tienen un instinto de supervivencia feroz Enfrentándose a un depredador mucho más grande que este en tamaño No llega a oír En su lugar se enfrenta a su oponente mientras emite fuertes gritos Envistiendo y mordiendo con sus dientes afilados Hay videos en la internet de leminings noruegos peleando con gatos, aves de rapiña E incluso con perros grandes como los bullfastives Hasta también hay casos de personas que han resultado heridas por estos animales Siendo tan pequeños tienen un hambre que podría llevarlos a colonizar al mundo entero Número 9 Caracoles terrestres japoneses Con sus cuerpos suaves y carnosos Los caracoles son bocados nutritivos por muchos y para muchos pequeños mamíferos y aves Por más que sus duras caparazones proporcionen a estos monuscos cierta protección Estos animales siguen siendo muy desenfrenados a la hora de atacar Dentro de este esconden muchas La primera señal de peligro Pero dos especies de caracoles de la tierra del lejano oriente Tienen una actitud bastante diferente a los depredadores Karaftokeil y Saizé A veces conocido como el celoxis de Aizé De Hokkaido, Japón Utiliza sus cuerpos para balancear su concha como un garrote al acercarse a los depredadores Los dos son comúnmente atacados por escarabajos Pero en lugar de esconderse Azotan a sus atacantes Balancea sus caparazones casi 180 grados en menos de un segundo Lanzando a los escarabajos o hasta estripándolos, aprisionándolos contra el suelo Si tienes mascotas pequeñas podría acabarte al instante Y a este caracol nunca se va a echar para atrás y las va a matar Número 8 Loris Lento Sus enormes ojos redondos Son rostros adorables Tenemos aquí a un animal que sería precioso Nada más míralo Pero qué pasaría si te digo que hasta en Madagascar este parece ser un villano Ya que se muestran tiernos pero en realidad son lobos disfrazados de masas o ovejas Tiene manos humanas, tiene un cuerpecito adorable Pero el Lorilentos es uno de los animales favoritos en internet Los pequeños primates noctámbulos parecen casi dóciles de día Cuando son amenazados tienden a permanecer inmóviles Es que pesar de los animalitos Pero los Lorilentos también tienden un as letal en la manga Casi literalmente por decirlo así Como están amenazados un Loril levantará a menudo sus brazos sobre su cabeza Lejos de ser un signo de rendición Bendición, lejos te digo por esto Es una postura defensiva Llevando cerca de la boca una glándula que rodea su codo Al combinar el aceite secreto de la glándula con saliva El Loril crea un fuerte veneno con el cual Luego se mancha la parte superior de la cabeza Por lo que es tóxico para cualquier depredador Hasta para un ser humano Los Lorilentos también pueden mantener el veneno dentro de su boca Entregándolo en un bocado Así es, como si fuera un sapo lanzando leche Los dientes incisivos en la parte frontal de la mandíbula inferior Ayudan a conducir el líquido hacia arriba Asegurando que penetren cualquier herida que pueda infligir Así es, si tienes algún acortado o estás lesionado en algún lugar Podría infectarte con eso y acabarte en un par de segundos Número 7 El polluelo de fulmar Incapaces de volar y aferrados a sus nidos sobre peligrosos alcantilados Estas bolas de plumas suaves y de tamaño de un falón de fútbol Deberían ser presas fáciles para los depredadores Al menos para aquellos que puedan alcanzarlos y ya verás por qué Pero es que este animal tiene una manera muy desagradable de rechazar a los atacantes Hasta llegar a vomitar sobre ellos Las criaturas crean un aceite concentrado en sus estómagos Desilándolo de los residuos cerosos dejando después de que digieren el alimento Haciendo que luego arrojen chorros por sus bocas Como si fuera vómito desagradable Se ha encontrado que el líquido penetrante contiene aceites de grasa de ballena No solo el olor del vómito es profundamente desagradable Que te llevarías a trasbocar lo que te comiste todo el día Ya que es fétido y almizclado Tiene una característica de que si llega a caer en tu ropa No se va a quitar luego de una década o hasta años Porque siempre va a permanecer esa mancha Porque es demasiado fuerte Pero te digo otra cosa Si te cabe en la boca o en los ojos O en algún lugar que tenga polos abiertos Podrías llegar a ser mortal El líquido obstruye las plumas de aves marinas depredadoras como las gaviotas Despojándolas de su impermeabilización Haciendo que no, no les valga ni un plumaje Para poder soportar este líquido tan caliente Número 6 El sapo de bigote May Cada primavera los sapos machos May Electrobra o Bronquili Les brotan entre 10 y 16 espinas en su labio inferior Constituidas en gran parte de queratina La misma proteína que componen nuestras uñas Las espigas punzantes pueden crecer hasta 5 milímetros Al mismo tiempo los machos desarrollan una piel más gruesa Y sus antebrazos emergen embultados Entonces luchan entre sí tratando de apuñalarse Las espinas son un poco como un lápiz afilado Que le sacas bastante punta y queda chuzudo Una de las razones muy peculiares por las cuales Estos sapos intentan evolucionar tanto Y son tan agresivos y violentos Es que siempre están en busca de hembras Y esa es la manera de atraerlas Tristemente pero sí Número 5 Y nos vemos hacia los pandas gigantes Wow mis panditas Otra vez estamos en un top Que felicidad y orgullo traerles a los pandas gigantes Pero si quieres que te digamos algo Parecemos un poco pequeños Y además de adorables Y sí somos hermosos Lo que pasa es que los estandartes De la conservación de la fauna No nos permiten esto Puede que sea un panda Pero es que sigue siendo un oso Eso significa que tiene una de las mordeduras Más poderosas De todos los mamíferos En el grupo de carnívoros Sus patas también se inclinan Con 6 largas garras Que son hábiles Pero también pueden lanzar Un fuerte zarpazo Y aunque el top Se supone Que trae animales Muy diminutos Pues el panda Tiene algunas consideraciones De que obviamente Llega a ser pequeño En su edad joven Tan pequeño así Que mucha gente lo carga Porque les parece peluches Pero terminan con la cola Entre las patas Literalmente Si llegaste hasta acá Mi hermano menor panda Regálame un me gusta Y comenta Hashtag panditas Amo los pandas Y les daré un corazoncito Comenta un emoji Y un panda Y un músculo Para saber que llegas hasta acá Número 4 El abispo marina Esta medusa Tiene el dudoso honor De ser el animal Más venenoso de la tierra Sus 60 tentáculos Desprenden un veneno Que es capaz De llegar a aniquilar A cualquier ser humano Con tan solo el contacto Número 3 Cobra albina de monóculo El veneno de esta serpiente Que puede encontrarse En la zona veneno de faunía Contiene una una neurotoxina Llamada citotoxina Que produce gran dolor Inflamación Y en último término Hasta llegar A esta parte De la vida Si quieres que te diga Esta ni siquiera Le hace falta morder Ya que con el mero Tóxico que lleva Por dentro Es suficiente Para poder Embaunar a su presa Y terminar Dejándola sin vida Número 3 El pulpo de anillos azules Y ya varios veces He hablado de este animal En los tops Ya que la mordedura De este pulpo De aspecto llamativo Inyecta una toxina Que produce parálisis Y que si no es trata A tiempo Produce una parada Respiratoria Que resulta Siendo mortal Y nos vamos Hacia la imagen De la miniatura Si buscas esta imagen En internet Hay cientos de periódicos Que hablan sobre esta Una criatura verde Con el dedo De un ser humano Que tan solo El mero contacto Podría llegar a tumbarte No se conoce mucho Acerca de esta especie Muchos dicen Que es una simple Oruga mal mutada Otros que es Una evolución Muchisimo mas toxica Pero sigue siendo Desconocido el factor Y este resultado Tu que crees que sea Estaria calificada Como en los insectos Mas peligrosos de la fauna Coméntalo en la descripcion Mi hermano menor panda Quisiera saber Que piensas al respecto Y bueno mi hermano menor panda Espero que te haya encantado Este video Sabes que si fue así Me puedo regalar Tu asombroso me gusta Suscribirte al canal Y nos vemos en la proxima ocasión Adios El terror en la puerta de tu casa